Canal 6 TV Será del próximo 8 de julio al 13 de agosto cuando se lleve a cabo en Ixtapaluca el torneo de fútbol denominado Copa Espartaco Élite. En dicho torneo participarán equipos filiales de tercera división así lo dio a conocer Moisés Quiroz Ábalos director deportivo del club Cafetaleros de Tapachula con sede en Ixtapaluca. Y participan terceras divisiones filiales Atlante, Santos, Alebrijes de Oaxaca Lobos Guac, Pumas y Cafetaleros de Tapachula. ¿Cuándo dará inicio? El inicio del torneo es el 8 de julio y termina el 13 de agosto. Este torneo tendrá la dinámica de jugar todos contra todos en un solo encuentro. El partido inaugural, así como la final, se tendrán en la cancha del fútbol de Antorcha. Con este tipo de torneos se busca por parte de la Comisión Deportiva de Antorcha brindar más opciones principalmente a los jóvenes para que se alejen de los vicios y se desarrollen en actividades deportivas que bien podrían catapultarlos a equipos de primera división. Pues más que nada lo que pretendemos con este tipo de torneos es que el deporte en general crezca en el municipio de Ixtapaluca y más que nada integrar a los jóvenes y que no se vayan por el lado malo invitarlos a que vengan a practicar en este caso el fútbol aquí en el municipio de Ixtapaluca. Para los jóvenes, el poder participar en este tipo de torneos significa una gran oportunidad de poder competir con equipos de su mismo nivel como importantes promesas del balompié nacional. Significa mucho ya que es una gran oportunidad para todos para dar a conocer el club aquí en Ixtapaluca y para que demos un realce a Ixtapaluca porque yo creo que mucha gente no lo conoce y pues darnos a conocer en diferentes estados de la República. A mí me representa una gran oportunidad jugar ese torneo porque es una muy buena preparación de cara al torneo que viene. Entonces jugar con equipos de tu misma estructura, de tu mismo nivel pues yo creo que es un muy buen paso y es una gran oportunidad para agarrar un buen nivel. Fomentar el fútbol aquí en Ixtapaluca para también que se conozca más Ixtapaluca y pues que los chavos no anden metiendo en otras cosas malas y que se metan más en lo del deporte. Las personas podrán acudir a presenciar de forma gratuita los partidos que se realicen en el campo de Antorcha. Además, para aquellas escuelas filiales de tercera división que quieran participar en este torneo pueden solicitar informes al número telefónico 4607-3734 para previo registro. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.